Lección 1. Negociar un salario más alto. Creo que merezco un salario más alto en función de mi experiencia y habilidades. ¿Qué te hace creer eso? Bueno, tengo varios años de experiencia en este campo y siempre he logrado resultados positivos. ¿Puedes darme algunos ejemplos de tus logros? Lideré con éxito un equipo que aumentó las ventas en un 20% en el último trimestre. Eso es impresionante. ¿Ha comunicado sus logros a sus superiores? Sí, he compartido mis logros durante las evaluaciones de desempeño. ¿Y cuál fue su respuesta? Reconocieron mis logros, pero no ofrecieron ningún aumento de salario. ¿Ha considerado discutir este asunto directamente con su gerente? Aún no he tenido la oportunidad de hablar con mi gerente, pero planeo programar una reunión. Esa es una buena idea. Es importante comunicar tu valor de manera eficaz. Estoy de acuerdo. Creo que al hablar de mis contribuciones, puedo defender con fuerza un salario más alto. Recuerde mantener la confianza y presentar sus argumentos con claridad durante la reunión. Absolutamente. Prepararé una lista de mis logros y estaré listo para hablar también sobre mis metas futuras. Parece un plan sólido. Buena suerte con tu reunión. Gracias. Agradezco tu apoyo y tus consejos. De nada. Hazme saber cómo va. Lo haré. Gracias de nuevo. No hay problema. Estoy aquí para ayudar. Lección 2. Navegar por un supermercado. Lo siento, llego tarde. ¿Hay algo específico que necesitemos del supermercado? Sí, necesitamos leche, huevos y pan. Vale, vayamos a la entrada y cojamos un carrito de compras. Suena bien. Deberíamos hacer una lista para mantenernos organizados. Esa es una buena idea. Apuntemos los artículos que necesitamos. Me encargaré de la lista. Me encargaré de la lista. Puedes empujar el carro. Claro, cogeré un carro y nos vemos en la entrada. Genial. No olvides coger una toallita desinfectante para el asa del carrito. Me aseguraré de hacerlo. La seguridad es lo primero. Absolutamente. Ahora entremos y busquemos la sección de productos lácteos. Justo detrás de ti. Lidera el camino. Aquí estamos. Vamos a por un galón de leche. Necesitamos alguna marca o tipo específico. Solo bastará con la leche entera normal. Lo tengo. Voy a por un galón de leche entera. Ahora, pasemos a los huevos. Deberían estar cerca. Veo la sección de huevos. ¿Cuántos necesitamos? Vamos a por una docena de huevos por ahora. Muy bien. Cogeré una caja de una docena de huevos. Por último, necesitamos encontrar el pasillo del pan. Creo que está al otro lado del supermercado. Sígueme. Dirige el camino, John. Estaré atento al pan. Aquí está. ¿Qué tipo de pan necesitamos? Solo una barra normal de pan integral, por favor. Tomado nota. Encontraré una barra de pan integral para nosotros. Eso debería ser todo en nuestra lista. Vamos a la caja. Te seguiré hasta la caja. Genial. Ya casi terminamos. Luego podemos ir a casa. Gracias por tu ayuda, Anna. Lo agradezco. No hay problema, John. Siempre es bueno ir de compras juntos. Definitivamente. Terminemos con esto y vayamos a casa. De acuerdo. Vamos. Lección 3. Recibir y dar comentarios. Eso lo cubre todo por ahora. Recuerda que los comentarios están pensados para ayudarte a crecer y mejorar. Lo entiendo. Agradezco los comentarios constructivos. Bien. Es importante tener una mentalidad abierta al recibir comentarios. Estoy de acuerdo. Nos permite aprender de nuestros errores y progresar. Absolutamente. Y cuando de su opinión, sea específico y de ejemplos. Ese es un buen argumento. Y siempre ofrezca sugerencias de mejora junto con los comentarios. Ese es un buen argumento. Es un buen argumento. Es un buen argumento. Es un buen argumento. Y si no estás seguro de cómo dar tu opinión, pide permiso para compartir tus opiniones. Es un buen argumento. Y si no estás seguro de cómo dar tu opinión. Es un buen argumento. Es un buen argumento. Es un buen argumento. Es un buen argumento. Estoy de acuerdo. Fomenta un entorno de apoyo y orientado al crecimiento. Bien dicho, Anna. Me alegro de que estemos de acuerdo en cuanto a los comentarios. Yo también, John. Es una parte esencial del desarrollo personal y profesional. Absolutamente. Sigamos apoyándonos el crecimiento de los demás a través de la retroalimentación. Agradezco que seas un colega que valora los comentarios. Gracias, John. De nada, Anna. Gracias también por ser receptivo a los comentarios. Es un esfuerzo de equipo. Todos podemos aprender y mejorar juntos. En efecto. Sigamos esforzándonos por el crecimiento y la excelencia. De acuerdo. Brindemos por la mejora continua. Gracias por eso. Lección 4. Alimentación consciente. Disfrute de sus comidas con más plenitud. Sin embargo, suelo comer mientras trabajo. Puedo. Es importante practicar una alimentación consciente para una mejor digestión y apreciación de los alimentos. Lo entiendo. ¿Cómo puedo incorporar la alimentación consciente a mi rutina? Comience por reservar tiempo dedicado a las comidas sin distracciones. Entonces, no hay teléfonos ni ordenadores mientras comes. Eso es correcto. Concéntrese únicamente en la comida que tiene delante. ¿Qué tal masticar despacio y saborear cada bocado? Sí, tómate tu tiempo para masticar bien y observar los sabores y texturas. Por lo general, me apresuro a comer. Disminuir la velocidad suena difícil. Puede requerir algo de práctica, pero puede mejorar tu experiencia alimentaria en general. Voy a intentarlo. ¿Algún otro consejo para comer de forma consciente? Presta atención a las señales de hambre y saciedad de tu cuerpo. ¿Eso significa comer cuando tengo hambre y dejar de comer cuando estoy satisfecho? Exactamente. Escucha las señales de tu cuerpo y respóndelas. A menudo como incluso cuando no tengo hambre. ¿Alguna sugerencia para eso? Intente identificar si se trata de hambre real o si hay un desencadenante emocional o basado en el hábito. Ya veo. Es importante diferenciar entre hambre física y emocional. Sí, y puede ser útil encontrar formas alternativas de abordar las necesidades emocionales. Lo tendré en cuenta y trabajaré en mis hábitos alimenticios conscientes. Genial, John. Puede tener un impacto positivo en su bienestar general. Gracias por compartir estas ideas, Anna. Te lo agradezco. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Disfruta de tus comidas conscientes. Lo haré, Anna. Gracias de nuevo por la orientación. No hay problema en absoluto. ¡Feliz comida! Lección 5. Disfrutar de la buena comida y la buena compañía. Yo tampoco. Va a ser una noche fantástica de buena comida y compañía. Lo espero con ansias. ¿Qué hay en el menú? Empezaremos con una ensalada fresca y un aderezo casero. Eso suena delicioso. Llevaré una botella de vino para complementar la comida. Excelente idea. Como plato principal, asaré filetes y verduras. Perfecto. Prepararé una guarnición de patatas asadas. MMM. Y de postre, haré un delicioso pastel de chocolate. Es un final dulce para la comida. No puedo esperar. Yo tampoco. Va a ser una noche memorable. En efecto. Buena comida y buena compañía forman una combinación perfecta. Absolutamente. Agradezco compartir esta comida contigo, Anna. Del mismo modo, John. Siempre es un placer reunirse y disfrutar de una buena comida juntos. Hagamos que sea una noche especial llena de risas y conversaciones significativas. No podría estar más de acuerdo. Nos espera una noche maravillosa. Gracias por eso, Anna. Saboreemos cada momento y creemos recuerdos imborrables. Por supuesto, John. Que comience la noche. Lección 6. No se proporcionan restricciones ni equipo. Cuando se trata de participar, ¿hay alguna restricción o se requiere equipo? No hay restricciones. Y proporcionamos todo el equipo necesario. Es estupendo oír eso. Hace que sea accesible para todos. Exactamente. Queremos asegurarnos de que todos puedan unirse y disfrutar de la experiencia. Eso es inclusivo y acogedor. Te lo agradezco. Creemos en eliminar las barreras y facilitar la participación de las personas. Es importante crear un entorno en el que todos se sientan cómodos. Absolutamente. Queremos que todos se sientan valorados e incluidos. Me alegra ser parte de una comunidad que prioriza la inclusión. Tenemos suerte de tenerte. Tu presencia enriquece la experiencia de todos. Gracias, Anna. Me entusiasma participar sin ningún tipo de limitación. Y estamos muy contentos de tenerte a bordo. Prepárate para un viaje maravilloso. Estoy listo para abrazarlo de todo corazón. Vamos a aprovecharlo al máximo. Por supuesto, John. Sumerjámonos y disfrutemos cada momento juntos. Agradezco esta oportunidad. Gracias por crear un espacio tan inclusivo. De nada, John. Es un placer tenerlo como parte de nuestra comunidad. Espero conectarme con los demás y crecer juntos. Ese es el espíritu, John. Brindemos por una experiencia ilimitada y satisfactoria. Gracias por eso, Anna. Emprendamos este viaje con el corazón y la mente abiertos. Lección 7. Análisis de los factores de la competencia. Debemos analizar los factores que lo sustentan. De acuerdo, la competencia puede influir. De hecho, la competencia puede tener un impacto significativo en el resultado. Crea un impulso para sobresalir y empuja a las personas a desempeñarse mejor. Es cierto, pero también puede provocar un aumento de la presión y el estrés. Es un punto válido. El deseo de superar a los demás puede resultar abrumador. Además, los factores externos, como los recursos y las oportunidades, pueden influir en la competencia. Por supuesto, el acceso a los recursos puede dar una ventaja a ciertas personas. Es importante tener en cuenta el campo de juego y el nivel de equidad. La verdadera equidad es crucial para garantizar una competencia sana y equilibrada. También debemos examinar el impacto de la motivación y la preparación individuales. El impulso y la dedicación personales pueden marcar una diferencia significativa. Y no olvidemos la importancia del trabajo en equipo y la colaboración. La colaboración puede mejorar la competencia al fomentar la innovación y el crecimiento colectivo. Exactamente, encontrar el equilibrio adecuado entre la competencia y la cooperación es clave. En última instancia, el análisis de estos factores puede conducir a una mejor comprensión de la competencia. De hecho, nos permite tomar decisiones y mejorar con conocimiento de causa. Profundicemos en este análisis y exploremos posibles soluciones. De acuerdo, al abordar estos factores, podemos crear un entorno competitivo más equitativo y gratificante. Me entusiasma profundizar en esta investigación y contribuir a un cambio positivo. Tu entusiasmo es inspirador, John. Juntos, podemos marcar la diferencia. Gracias, Ana. Trabajemos por un futuro con una competencia justa y significativa. Por supuesto, John. Estamos aquí para progresar y crecer en el panorama competitivo. Gracias por eso, Ana. Emprendamos este viaje de análisis y mejora. Lección 8. Disponibilidad de almohadas adicionales. ¿Hay almohadas disponibles? Sí, tenemos almohadas adicionales. Es bueno saberlo. ¿Cuántos recomendarías? Depende de tus preferencias. Sugeriría dos por persona. Eso suena cómodo. Me llevaré dos entonces. Genial. Me aseguraré de que están listos para ti. Gracias por atender mi solicitud. Es un placer para mí. Quiero que tengas una estancia tranquila. Agradezco su atención a los detalles. Todo forma parte de la prestación de un servicio excelente. Bueno, estás haciendo un trabajo fantástico. Gracias por tus amables palabras, John. De nada, Ana. Sigan con el gran trabajo. Lo haré. Avísame si necesitas algo más. Definitivamente me pondré en contacto con usted si lo hago. Disfrute de su estancia y que tenga un día maravilloso. Gracias, Ana. Lo espero con ansias. Fue un placer. Cuídate, John. Lección 9. Amplia gama de artículos de vendedores únicos. Me preocupa no encontrar nada único en el mercado. No te preocupes. Los vendedores tienen una amplia gama de artículos únicos. Eso es reconfortante. Me entusiasma explorar sus ofertas. Te sorprenderá gratamente la variedad y la artesanía. Espero encontrar algo especial para llevarme de recuerdo. Estoy seguro de que descubrirás un tesoro único en su clase. Siempre es emocionante apoyar a los artesanos y empresas locales. Por supuesto, su compra puede tener un impacto significativo. Me complace contribuir a la economía y la comunidad locales. Apreciarán tu apoyo, sin duda. Estoy deseando echar un vistazo a los puestos. Tómate tu tiempo y disfruta de la experiencia. Lo haré, Anna. Gracias por la recomendación. De nada, John. Felices compras. Gracias, Anna. Lo aprovecharé al máximo. Que pases un buen rato explorando, John. Lo haré, Anna. Cuídate y nos vemos pronto. Cuídate, John. Disfruta tu día. Lección 10. Disposición a ayudar. ¿Podrías ayudarme con esta tarea? No hay problema. Estaré encantado de ayudarle. Gracias, Anna. Agradezco tu apoyo. Es un placer para mí. Haré todo lo que pueda para ayudar. Eso significa mucho para mí. Te diré lo que necesito. Tómate tu tiempo y no dudes en comunicarte con nosotros. Agradezco tu disposición a echar una mano. Estamos aquí para ayudar a los demás. Su amabilidad es realmente encomiable. Gracias, John. Creo en apoyarnos unos a otros. Juntos podemos lograr grandes cosas. Por supuesto, el trabajo en equipo marca la diferencia. Me alegro de tenerte de mi lado. Y me alegra poder ayudarte. Gracias una vez más, Anna. Eres increíble. Gracias por tus amables palabras, John. Estoy aquí para ayudar. Me aseguraré de acercarme a usted si necesito alguna orientación. Suena bien. Estaré listo para ayudarlo cuando lo necesite. Agradezco su disponibilidad y apoyo. Todo forma parte de ser un equipo. Estamos juntos en esto. De hecho, trabajar juntos hace que todo sea más fácil. Por supuesto, John. Sigamos apoyándonos los unos a los otros. Estoy de acuerdo, Anna. Progresemos juntos. Ese es el espíritu, John. Tenemos esto. Gracias una vez más, Anna. Me pondré en contacto. De nada, John. Cuídate y que tengas un día productivo. Tú también, Anna. Hasta la próxima vez. Lección 11. Reuniones periódicas e intereses compartidos. Creo que deberíamos reunirnos con regularidad. Esa es una gran idea. Podríamos unirnos por nuestros intereses compartidos. Definitivamente. Sería una oportunidad maravillosa para conectarse. Estoy de acuerdo. Podríamos profundizar nuestra amistad a través de estas reuniones. Espero poder hablar de nuestro amor por los libros y las películas. Yo también. Es emocionante explorar pasiones comunes. Incluso podríamos organizar reuniones temáticas o sesiones de clubes de lectura. Eso suena fantástico. Cuenta conmigo para esas actividades. Es reconfortante tener a alguien que comparte pasatiempos similares. Del mismo modo, John. Crea un sentido de pertenencia y comprensión. Fijemos un horario y planifiquemos nuestra primera reunión. Parece un plan. Pronto podremos coordinar los detalles. Agradezco su entusiasmo y disposición a participar. Gracias, John. Creo que será una experiencia gratificante. Estoy agradecido de tenerte como amigo y compañero entusiasta. El sentimiento es mutuo, John. Fomentemos esta conexión. Estoy de acuerdo, Anna. Brindemos por muchas reuniones agradables por delante. Gracias por eso, John. Estoy deseando que lleguen nuestras reuniones. Gracias, Anna. Hasta nuestra próxima reunión. Cuídate. Tú también, John. Nos vemos pronto. Lección 12. Exploración de nuevos lugares. He oído hablar de algunos lugares nuevos e interesantes para visitar. Hagamos que sea memorable. ¿A dónde debemos ir? ¿Qué tal explorar las vibrantes calles de la ciudad y sus joyas ocultas? Parece una gran aventura. Cuenta conmigo. Podemos empezar por descubrir los mercados locales y las tiendas únicas. Me encanta la idea de sumergirnos en la cultura local. También dediquemos tiempo a visitar monumentos históricos y museos. Por supuesto, es imprescindible conocer la historia de la ciudad. Deberíamos probar la cocina local y disfrutar de los sabores. Siempre estoy dispuesto a probar nuevos platos y delicias culinarias. Y podemos capturar nuestros recuerdos a través de la fotografía. Excelente sugerencia. Documentemos nuestro viaje. Crearemos recuerdos duraderos y apreciaremos esta experiencia. Me emociona embarcarme en esta aventura contigo, John. Del mismo modo, Anna. Será un viaje inolvidable. Planifiquemos nuestro itinerario y aprovechemos al máximo nuestro tiempo. Estoy de acuerdo, Anna. Haremos que este viaje sea realmente especial. Agradezco tu entusiasmo y colaboración, John. Gracias, Anna. Juntos, pasaremos un rato increíble. Por supuesto, John. Emprendamos la aventura que tenemos por delante. Gracias por acompañarme en este viaje. Significa mucho. El placer es mío, John. Hagamos que sea una experiencia extraordinaria. No podría estar más de acuerdo, Anna. Hasta nuestra próxima conversación, cuídate. Tú también, John. Buen viaje y hasta pronto. Lección 13. Navegar por el supermercado. No encuentro el pan. ¿Sabes dónde está? Absolutamente. El pan está en el pasillo 7. Gracias, Anna. ¿Podrías darme más instrucciones? Está en la parte trasera de la tienda, en el lado izquierdo. Agradezco tu orientación. Voy a ir allí ahora. De nada, John. Avísame si necesitas más ayuda. Lo haré. Encontraré el pan y seguiré con mis compras. Tómate tu tiempo y no dudes en preguntar si necesitas algo más. Agradezco su ayuda. Hace que las compras sean más fáciles. Me alegra poder ayudarte, John. Disfruta de tu experiencia de compra. Gracias, Anna. Me aseguraré de encontrar todo lo que necesito. Tengo fe en ti, John. Que tengas un buen viaje a la tienda. Haré lo que pueda. Gracias de nuevo, Anna. Cuídate. De nada, John. Cuídate y que tengas un buen día. Tú también, Anna. Hasta la próxima vez. Lección 14. Momentos sinceros en la fotografía callejera. Disfruto de la fotografía callejera y de capturar momentos sinceros. Eso es maravilloso. Es una forma hermosa de documentar la vida. Me encanta la espontaneidad y la autenticidad de la fotografía callejera. Te permite capturar emociones e historias genuinas. Exactamente. Cada foto cuenta una narración única. ¿Cómo abordas la captura de esos momentos sinceros? Observo lo que me rodea y anticipo escenas interesantes. Requiere paciencia y buen ojo para los detalles. Sí, espero el momento adecuado para pulsar el obturador. La iluminación también debe desempeñar un papel crucial en tu fotografía. Absolutamente. Crea el ambiente y mejora el ambiente. ¿Tienes algún lugar favorito para la fotografía callejera? Disfruto explorando las bulliciosas calles de la ciudad y los barrios vibrantes. Esos lugares ofrecen una gran cantidad de momentos cautivadores. Observar a la gente también es una fuente de inspiración para mí. Es fascinante observar las interacciones y expresiones humanas. Me encanta documentar la belleza de la vida cotidiana. Tu pasión por la fotografía callejera es evidente, John. Gracias, Anna. Me da una gran satisfacción. Sigue capturando esos momentos sinceros y compartiendo tu arte. Lo haré, Anna. Gracias por su aliento y apoyo. De nada, John. Estoy deseando ver tus fotografías. Te lo agradezco, Anna. Hasta nuestra próxima conversación. Cuídate. ¡Tú también, John! ¡Feliz fotografía y nos vemos pronto! Lección 15. Aventuras al aire libre. ¿Has realizado alguna actividad de aventura recientemente? Sí, fui de excursión e intenté surfear por primera vez. Eso suena emocionante. ¿Cómo fue tu experiencia de senderismo? Era estimulante. Exploré un sendero panorámico en las montañas. El senderismo te permite conectarte con la naturaleza y disfrutar de las vistas. Absolutamente. Fue un refrescante descanso de la ciudad. ¿Y qué hay de tu aventura de surf? ¿Cómo ha ido? El surf era desafiante pero estimulante. Cogí algunas olas. Eso es impresionante. El surf requiere equilibrio y habilidad. Estar en armonía con el océano fue una experiencia emocionante. Las actividades al aire libre como el senderismo y el surf ofrecen grandes emociones. Lo hacen. Es una forma maravillosa de disfrutar de las maravillas de la naturaleza. ¿Has pensado en probar otras actividades de aventura? Estoy abierto a nuevas experiencias. ¿Alguna recomendación? Podrías considerar la escalada en roca o el kayak. Parecen actividades emocionantes. Voy a hacerles una oportunidad. La aventura te espera, Anna. Abraza la emoción. Lo haré, John. La vida está hecha para vivirla al máximo. Ese es el espíritu, Anna. Disfruta de tus futuras aventuras. Gracias, John. Aprovecharé al máximo cada oportunidad. No tengo ninguna duda al respecto. Hasta la próxima. Cuídate. Tú también, John. Mantente aventurero y nos vemos pronto. Lección 16. Explorando la tienda de antigüedades. Sí, de hecho fui ayer. ¿Encontraste algo interesante? Absolutamente. Descubrí una hermosa tienda de antigüedades en el centro. Eso es emocionante. ¿Encontraste algún tesoro único? Me topé con un reloj de bolsillo vintage y postales antiguas. Los artículos vintage tienen cierto encanto y valor histórico. Lo hacen. Cada pieza cuenta una historia del pasado. ¿Descubriste algo fascinante sobre los objetos que encontraste? El reloj de bolsillo pertenecía a un renombrado relojero. Eso es destacable. Debe tener un valor significativo. Las postales eran de diferentes países y épocas. Las postales permiten vislumbrar los viajes y recuerdos de las personas. Era como entrar en una cápsula del tiempo en la tienda de antigüedades. Explorar tiendas de antigüedades puede ser una experiencia fascinante. Nunca sabes qué joyas ocultas puedes encontrar. ¿Acabaste comprando algo en la tienda? No podía resistirme. Compré el reloj de bolsillo como recuerdo. Es un recuerdo maravilloso de tu visita a la tienda. Ahora ocupa un lugar especial en mi colección. Me alegro de que hayas encontrado algo significativo, Anna. Gracias, John. Fue una experiencia enriquecedora. Sigue explorando y descubriendo tesoros escondidos, Anna. Lo haré, John. Hay mucha historia por descubrir. Hasta nuestra próxima conversación. Cuídate y disfruta de tu colección. Tú también, John. Feliz exploración y nos vemos pronto. Lección 17. Pintoresco paseo en barco por la isla. Si tienes tiempo, haz una excursión en barco a las islas cercanas. Es verdaderamente pintoresco. Eso suena encantador. ¿Se puede acceder fácilmente a las islas? Sí, hay excursiones regulares en barco que salen del puerto. ¿Qué hace que las islas sean tan pintorescas? Las islas cuentan con playas vírgenes y paisajes impresionantes. Me imagino la belleza de las aguas cristalinas. Los tonos turquesas son fascinantes y perfectos para bucear. ¿Hay alguna isla específica que recomiendes visitar? Sugiero explorar la isla apartada con calas escondidas. Eso suena como una experiencia tranquila y serena. Es una gran oportunidad para conectarse con las maravillas de la naturaleza. ¿Cuánto dura el viaje en barco a las islas? Por lo general, se tarda alrededor de una hora en llegar a la primera isla. Es un tiempo de viaje razonable para un viaje de un día. También puedes optar por un viaje más largo y visitar varias islas. Sería una forma fantástica de aprovecharlo al máximo. No olvides traer tu cámara para capturar la belleza. Me aseguraré de capturar las impresionantes vistas. Es una aventura pintoresca que no querrás perderte, Anna. Gracias por la recomendación, John. Planearé una visita. Disfruta del viaje en barco y sumérgete en el esplendor de la naturaleza. Lo haré, John. Gracias por la inspiración. Hasta la próxima vez. De nada, Anna. Que tengas una maravillosa escapada a la isla. Nos vemos pronto. Lección 18. Planes relajantes de fin de semana. Oye, ¿tienes planes para el fin de semana? La verdad es que no, solo tranquilízate. ¿Qué hay de ti? Estoy pensando en ir de excursión a las montañas cercanas. Parece una forma estupenda de disfrutar de la naturaleza. Considero que el senderismo es una actividad pacífica y rejuvenecedora. Es una forma maravillosa de desconectarse de la rutina diaria. Absolutamente. La naturaleza tiene una forma de refrescar la mente y el cuerpo. Podría acompañarte en la caminata si te parece bien. Por supuesto, cuantos más, mejor. Será una aventura divertida. Gracias, John. Tengo ganas de explorar los senderos. Podemos preparar un picnic y disfrutar juntos de las vistas panorámicas. Eso suena delicioso. Cuenta conmigo también para el picnic. Será un fin de semana relajante en los brazos de la naturaleza. A veces los planes más sencillos son los que dan más alegría. No podría estar más de acuerdo. Son los pequeños momentos los que importan. Aprovechemos al máximo este fin de semana para relajarnos. Ese es el espíritu, Anna. Brindemos por un momento tranquilo y agradable. Gracias por eso, John. Demos la bienvenida al fin de semana con los brazos abiertos. De hecho, Anna. Aceptemos la tranquilidad. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, John. Esperamos con ansias nuestra aventura de senderismo. Lección 19. Comprensión mutua en los proyectos. Por supuesto, es crucial tener una comprensión mutua del proyecto. Estoy de acuerdo en que la comunicación clara es clave para una colaboración exitosa. Ayuda a garantizar que todos estén en la misma página. Exactamente. Minimiza los malentendidos y mejora la eficiencia. Debemos establecer las metas y los objetivos del proyecto desde el principio. De esa manera, podemos alinear nuestros esfuerzos hacia una visión común. También es importante definir las funciones y responsabilidades. Esto garantiza la rendición de cuentas y evita confusiones. Las actualizaciones de progreso y las reuniones periódicas son esenciales. Nos permiten hacer un seguimiento del progreso y abordar cualquier problema. También debemos fomentar la retroalimentación abierta y transparente. Los comentarios constructivos nos ayudan a aprender y mejorar. Y no olvidemos la documentación y el mantenimiento de registros. La documentación de la información importante garantiza la claridad y la referencia. Al final, la comprensión mutua conduce al éxito del proyecto. La colaboración prospera cuando todos están en la misma onda. Prioricemos la comunicación eficaz en nuestro proyecto, Anna. Estoy totalmente comprometido a fomentar una cultura de comprensión. Juntos podemos lograr grandes cosas. Brindemos por los proyectos exitosos. Gracias por eso, John. Trabajemos juntos para lograr la excelencia. De hecho, Anna. Hagamos que suceda. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima, John. Esperamos con interés nuestra productiva colaboración. Lección 20. Preferencias específicas en mente. No hay problema. ¿Tienes en mente alguna otra preferencia específica? Estoy abierto a diferentes opciones. ¿Qué sugieres? ¿Qué tal probar un nuevo restaurante en la ciudad? Me parece una gran idea. ¿Alguna cocina en particular? He oído que acaba de abrir un nuevo restaurante italiano. La cocina italiana suena deliciosa. Vamos a intentarlo. ¿Debo hacer una reserva para nosotros dos? Sí, por favor. Siempre es mejor reservar mesa con antelación. Tomado nota. Haré la reserva para esta noche a las 7 de la tarde. Perfecto. Eso nos da tiempo suficiente para prepararnos. ¿Hay algo específico del menú que te gustaría probar? Soy fanático de los platos de pasta, así que algo con pasta estaría genial. Me aseguraré de comprobar sus opciones de pasta por ti. Gracias, John. Agradecemos su atención a los detalles. Es un placer, Anna. Quiero que tengamos una experiencia gastronómica maravillosa. Tengo muchas ganas de disfrutar de buena comida y buena compañía. Va a ser una noche memorable, Anna. No podría estar más de acuerdo, John. Hagamos que sea una noche inolvidable. Hasta entonces, cuídate y nos vemos esta noche. Cuídate también, John. Nos vemos esta noche en el restaurante. Lección 21. Explorando Prados. Meadows, suena precioso. ¿Es una caminata difícil? No, es un sendero relativamente fácil con pendientes suaves. Es perfecto para pasear tranquilamente por la naturaleza. Sí, es una gran oportunidad para relajarse y disfrutar del paisaje. Hay puntos de interés o atracciones específicos en el camino. Los prados son conocidos por sus coloridas flores silvestres. Me imagino la belleza de las flores en flor. Es un espectáculo digno de contemplar, especialmente durante la primavera. ¿Cuánto dura normalmente la caminata? Se puede completar en aproximadamente dos o tres horas. Es un plazo manejable para un viaje de un día. Podemos preparar un picnic y almorzar en medio de los prados. Eso suena delicioso. Cuenta conmigo para el picnic. Tendremos un lugar tranquilo y pintoresco para disfrutar de nuestra comida. Llevaré una manta y algunos bocadillos para compartir. Es muy amable de tu parte, John. Lo agradezco. Es un placer, Anna. Disfruto de nuestras aventuras al aire libre. Explorar la naturaleza juntos es siempre una experiencia maravillosa. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo en los prados, Anna. Estoy de acuerdo, John. Va a ser un día memorable. Lección 22. Discutir las expectativas salariales. ¿Qué rango salarial espera para este puesto? He investigado un poco y estoy buscando un salario competitivo. ¿Podrías darme una gama específica que tengas en mente? Mi objetivo es un rango de 60 000 a 70 000 dólares al año. Eso parece razonable para sus calificaciones y experiencia. Gracias, John. Creo que refleja mi valor en el puesto. Hablaré de tus expectativas salariales con el equipo de contratación. Agradezco su apoyo para abogar por una compensación justa. Queremos asegurarnos de que está satisfecho con la oferta. Eso es importante para mí. Quiero sentirme valorada en mi trabajo. Confío en el compromiso de la empresa con una compensación justa, Anna. Valoramos tus habilidades y contribuciones, Anna. Gracias, John. Estoy entusiasmado con la oportunidad que tenemos por delante. Tenemos la suerte de contar con usted como parte de nuestro equipo. Estoy listo para dar lo mejor de mí y marcar la diferencia. Creemos en tu potencial, Anna. Sigamos adelante juntos. Por supuesto, John. Estoy listo para embarcarme en este nuevo viaje. Estamos encantados de tenerte a bordo. Bienvenida al equipo, Anna. Gracias, John. Agradezco la cálida bienvenida. Lección 23. Equilibrar los recuerdos y vivir el momento. Consejos. Lleve un diario, capture fotos y cree recuerdos. Pero no olvides vivir el momento. Estoy de acuerdo, John. Es importante encontrar un equilibrio entre ambos. Llevar un diario nos permite reflexionar sobre nuestras experiencias. Escribir nuestros pensamientos y sentimientos ayuda a preservar los recuerdos. Tomar fotos nos ayuda a capturar momentos especiales. Mirar hacia atrás en las fotos me trae recuerdos y emociones. Sin embargo, no debemos dejar que la documentación ensombrezca la vida. Tenemos que estar plenamente presentes y disfrutar de la experiencia. A veces nos vemos atrapados en la toma de la foto perfecta. Deberíamos acordarnos de dejar la cámara y empaparla todo. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre capturar y vivir. Exactamente, John. Seamos conscientes de nuestra presencia en este momento. Llevar un diario y fotografiar puede mejorar nuestra memoria. Pero vivir plenamente en el presente crea los recuerdos más vibrantes. Aprovechemos al máximo cada experiencia, Anna. Estoy contigo, John. Vamos a crear recuerdos duraderos juntos. Documentaremos mientras apreciamos la belleza del presente. Es el enfoque perfecto, John. Estamos aquí para vivir y recordar. Gracias por eso, Anna. Hagamos que cada momento cuente. Lección 24. Rutinas matutinas. ¿A qué hora te levantas normalmente por la mañana? Normalmente me levanto a las 7 de la mañana para empezar el día. Es un comienzo temprano. ¿Tienes una rutina específica? Sí, me gusta empezar con algunos estiramientos ligeros y meditación. Suena como una forma pacífica de despertarse. Me ayuda a centrarme y a prepararme para el día que tengo por delante. ¿Cuánto tiempo dedicas normalmente a tu rutina matutina? Unos 30 minutos, incluido un desayuno rápido. ¿Tiene alguna preferencia específica para el desayuno? Normalmente tomo un bol de avena con fruta fresca y una taza de té. Parece una elección sana y equilibrada. Me proporciona energía y me mantiene satisfecho hasta el almuerzo. Después de tu rutina matutina, ¿en qué te concentras normalmente? Priorizo mis tareas del día y planifico mi horario. Ser organizado puede marcar un tono positivo para el día. Por supuesto, me ayuda a mantenerme concentrado y productivo. Gracias por compartir tu rutina matutina, Anna. De nada, John. También tengo curiosidad por el tuyo. Por lo general, me levanto alrededor de las 6 y 30 de la mañana y empiezo con un entrenamiento rápido. Genial, John. El ejercicio es una forma maravillosa de empezar el día. Me ayuda a sentirme con energía y lista para afrontar los desafíos. Ya veo por qué. Es importante encontrar lo que funciona para nosotros. De hecho, Anna, la rutina matutina de cada persona es única. Es fascinante ver cómo cada uno de nosotros se prepara para el día. Absolutamente. Nuestros rituales matutinos dan forma a nuestra mentalidad y productividad. Brindemos por mañanas productivas y días exitosos, John. Gracias por eso, Anna. Te deseo un buen día por delante. Lección 25. Exploración de la ciudad y viajes seguros. ¿Has explorado esta ciudad antes? No, es mi primera vez. Me entusiasma descubrir nuevos lugares. Hay muchas atracciones y lugares de interés para visitar. Espero poder sumergirme en la cultura local. Recuerda estar atento a tu entorno mientras exploras. Sí, la seguridad es siempre una prioridad cuando se viaja. Es una buena idea llevar un mapa o usar una aplicación de navegación. Me aseguraré de planificar mis rutas y de estar preparado. Si necesita alguna recomendación, no dude en preguntar. Gracias, John. Agradezco tu ayuda y orientación. Explorar una nueva ciudad puede ser una experiencia enriquecedora. Me entusiasma crear recuerdos duraderos durante mi visita. Disfruta de tu tiempo y aprovecha al máximo tus aventuras. Disfrutaré de las vistas y disfrutaré del ambiente local. Te deseo un viaje seguro y una agradable exploración, Anna. Gracias, John. Me encargaré y que tengas un viaje estupendo. Buen viaje, Anna. Que tu viaje esté lleno de alegría. Gracias, John. Volveré con historias para compartir. Gracias, John. Gracias, John. Gracias, John.